Inocencia del amor Debo decir que por alguna razón, aunque me parezca tan absurda, te miré de una forma distinta. Pude sentir esa misteriosa felicidad que no proviene del lado de la esperanza, sino de la inocencia del amor. Instantes cualquiera son más profundos que hasta podría saltar el mundo. Y poco a poco, me fue dando el anhelo de tenerte cerca, caminar por la calle de tu lado, y por qué no, pensar en nuestra historia. Wendy Acosta